¿Eres fan de escuchar podcasts católicos? Desde las reflexiones de un padre todos los domingos, hasta las entrevistas con los padres de la iglesia y podcasts de ficción, Juan Diego Network lleva años trabajando constantemente para traerte contenido de calidad que te sirva para evangelizar, formarte en la fe y divertirte de vez en cuando. Pero adivina qué, hacer podcasts cuesta tiempo y dinero. Y queremos que esto siga siendo completamente gratis para ti y para cientos de personas que se acercan a la fe. Para mantener vivos nuestros casi 100 podcasts necesitamos de tu apoyo en dos cosas bien concretas. Número uno, que le pidas al Señor que nos provea de recursos económicos y la gracia para seguir sustentando nuestra misión y apostolado. Y segundo, que consideres convertirte en uno de nuestros Patreons. Patreon es una plataforma donde puedes apoyar con donativos mensuales desde un dólar hasta más de 100 dólares. Pero ya sea que puedas apoyar con mucho o poco, tu apoyo económico y tu oración pueden hacer la diferencia para que podamos seguir produciendo buenos, muchos y muy santos podcasts. Considera convertirte en un Patreon de Juan Diego Network y no dejes de pedir por nosotros para que podamos seguir evangelizando, formando y entreteniendo. Dios te bendiga. ¿Qué tal amigos? Soy Diego Treviño, de Meditación del Día. E interrumpo este episodio para platicarte una gran iniciativa que tiene Juan Diego Network, que se llama Regala Católica. En donde varios emprendedores católicos nos hemos reunido para ofrecerte unas opciones increíbles para regalar esta Navidad a tus amigos y familiares. Y por supuesto que habrá descuentos. No te los puedes perder. Si quieres conocer toda la lista de productos, te voy a dejar un enlace en los show notes. Vamos a hablar un poco de estas acciones que te pueden esclavizar o te pueden hacer más libre. ¿Te gustaría vivir una vida consciente, real y más libre? Las respuestas están dentro. Pero hay que saber escuchar. Prepárate el mate, un buen café y comencemos. Buen día, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, como yo siempre. Carla se burla de mí. Bueno, les damos la bienvenida al último episodio de esta primera temporada. Estamos muy emocionadas de que ya así de rápido haya pasado en la primera. Gracias por escucharnos, por sumarte una vez más. ¿Cómo estás, Carla? Así que no es lo mismo pensar, sentir, que hacer. Así es. ¿Cómo estás, Loli? Qué gusto saludarte. Igualmente muy emocionada de ya terminar esta temporada. Y justamente a quienes nos escuchan, la cuestión es que no podemos juzgar de la misma manera pensamiento, qué emoción, qué acciones. Pero de repente es algo que hacemos muy comúnmente. Por ejemplo, una chica en consulta o alguien que está demasiado preocupada porque cree que es muy mala consigo misma. O sea, como que está siendo demasiado dura porque ante alguna equivocación el primer pensamiento que pasa hacia su mente es soy una tonta o todo lo hago mal. Entonces es como que lo pone, como que es algo muy grave porque son pensamientos que se le vienen a la mente. Pero eso no está consintiendo que ella no se quiera ir y hacerse daño. Por ejemplo, ya pasando al tema de las acciones o que ese pensamiento repercuta para que luego ella esté hablando con sus amigas de lo tonta que ella es. ¿Me explico? Simplemente es un pensamiento que llega sin que ella lo consienta. Totalmente. Aparte, está bueno hacer esta diferencia porque cuando pasamos del pensamiento a la acción ya hay algo más de nuestra libertad en juego. ¿Se acuerdan que hablábamos en un episodio de los pensamientos, estos pensamientos automáticos que vienen como solos, que a veces ni siquiera somos conscientes de que los tenemos? Entonces, ¿por qué sería algo igual de juzgable que una acción que yo elijo hacer premeditadamente? Exacto. Y es que, fíjate, porque el campo de las acciones es más fácil juzgarlo porque es más evidente. O sea, es lo que estamos haciendo. Conocemos a alguien por lo que hace. Por ejemplo, sus hobbies, sus pasatiempos. Yo le pregunto a Loli, ¿qué te gusta hacer? Más o menos voy conociendo a Loli. Pero, en realidad, amamos a alguien por lo que es, por su mundo interior. Todo esto que veníamos viendo en los otros episodios, nuestras creencias, incluso nuestro pasado, como toda esta interioridad que nosotros tenemos. Las acciones simplemente son la punta del iceberg como la expresión de todo ese mundo interior, ¿no, Loli? Claro, porque esta temporada, si venís recorriéndola con nosotras, te habrás dado cuenta que fuimos hablando de actitudes frente a las adversidades, de pensamientos, como te decía recién, de emociones, sentimientos, todo eso en el plano interior. Y nosotros sabemos que del interior es que brota lo que pasa por fuera, ¿no? Entonces, nos parecía que estaba bueno este último episodio destinarlo a algo que es lo que se desprende del mundo interior, que son nuestras acciones, nuestras decisiones, que siempre están influidas por nuestras creencias, por nuestro mundo emocional. Entonces, queremos pasar un poquito al plano de, bueno, ¿y qué hago con todo este mundo interior? ¿Cómo impacta en mis decisiones y en mis acciones? Así es. Además, las acciones, que es el tema de hoy, es justamente donde más podemos influir. Tenemos más manejo de las acciones que de los sentimientos, ¿no? De repente es como que van y vienen y por eso es que nos frustraba, como veíamos en el anterior episodio, ¿no? Pero incluso los pensamientos, pues también, o sea, cambiar las creencias es lo más difícil que nos encontramos en un ser humano, incluso en nosotros mismos. Entonces, los hábitos, aunque es verdad que tenemos hábitos que nos pueden llegar a esclavizar porque son esas acciones que hacemos ya inconscientemente, o sea, que están tan interiorizadas que ya las hacemos como en automático, aún así podemos tener como más influencia en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Siendo conscientes de cuáles son los actos que repetimos más. Entonces, como que tú eliges, no puedo elegir si enojarme o no frente a una situación, pero sí con las acciones. O sea, como el ejemplo que poníamos alguna vez de llegan y me cachetean. Bueno, me enojo, claro, pero ¿qué hago frente a ese enojo? Ahí es donde sí podemos tener, de repente, como mayor influencia, ¿no? De voluntad. Por eso, como les decía Carla, ahora hoy vamos a hablar un poco de estas acciones que te pueden esclavizar o te pueden hacer más libre, ¿no? Y te invitamos a que desde ahora ya te preguntes, ¿no? ¿Cómo se va dando esto en tu vida personal? Porque todos hacemos cosas, ¿no? Y está bueno por ahí tomarnos este episodio para revisar qué estamos haciendo. Sí, por ejemplo, me levanto y tal vez lo primero que hago al levantarme sea ver el celular, ¿no? Lo tengo al lado y veo el celular o veo las noticias o lo primero es como que rezo porque ya está así como muy interiorizado, me persino o hago ejercicio o desayuno. Es como que es parte de nuestra rutina y lo hacemos casi sin pensar. Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos mirando el celular y abriendo Instagram, por ejemplo, dejando pasar dos, tres, cuatro horas y ni siquiera nos damos cuenta porque ya es un hábito muy arraigado? Y ese sería como un buen ejemplo de un hábito que nos esclaviza un poco, ¿no? Porque es esto, ya ni siquiera me doy cuenta que lo estoy haciendo. Es como casi una cosa adictiva, ¿no? Por eso los hábitos son estas decisiones que vamos tomando todos los días y nos influyen. Que por ahí al principio sí son decisiones que tomamos más conscientemente de dejar el celular al lado de la mesita de luz porque lo quiero ver temprano porque está mi alarma. Pero después se vuelve una cosa como automática que no controlo. Claro, claro. Y fíjate, aquí viene como lo interesante de este tema de las acciones, ¿no? Porque ya veíamos cómo se desprende de todo este mundo interior. Lo interesante es que si yo me habituo a repetir hábitos buenos, estos me van a convertir en una persona virtuosa, ¿no? Lo podemos poner en el lenguaje muy de Aristóteles, pero en una persona muy virtuosa y me voy a acostumbrar a practicarlos porque ya van a ser parte de mí. Por otro lado, ah, y estas virtudes o estos hábitos buenos me convierten en una persona cada vez más libre porque me humanizan. O sea, el que yo decida hacer ejercicio, el que yo decida cuidarme, el que yo decida leer, son hábitos que cultivan lo que es propiamente humano, ¿no? Mi inteligencia, mi voluntad. Pero si yo elijo a su vez el vicio, por ejemplo, estos hábitos malos que nos destruyen, ya sea, no sé, fumar, tomar, la pornografía, estos nos alejan de la libertad porque son difíciles de dejar, porque exigen menos esfuerzo de nosotros. Claro, son más fáciles de sostener y más difíciles de dejar. Es esto del automático. Es más fácil, no sé, comer todo el día, no sé, comida chatarra que tener una rutina de ejercicio, una buena alimentación. McDonald's clásico, no sé si allá en México lo consumen, acá cada vez menos, pero es más rápido y fácil que prepararme una ensalada, lavar la lechuga, el tomate, ¿no? Es más fácil por ahí simplemente tomar alcohol para desinhibirme o para animarme a invitar a una chica o un chico que me gusta a salir que trabajar en mi inseguridad. O sea, es muy, muy distinto. Por eso es que caemos en estos vicios, ¿no? Si fuese tan fácil o ser virtuoso quizás, bueno, estaríamos todos ahí, pero es algo que requiere de una decisión previa, de elegir esa virtud y trabajarla. Exactamente, elegir la virtud y es que otra cosa que podemos decir que tenemos en nuestra contra es que la sociedad no ayuda para nada, ¿no? Esta influencia social que también pues tiene mucho que ver con nosotros y con el comportamiento humano que ya la psicología social ha estudiado mucho sobre esto, pues nos dejamos llevar por lo que la mayoría hace, es algo como casi inconsciente, entonces la verdad es que la mayoría no ayuda, o sea, lo fácil es dejarme llevar por lo que la mayoría hace, perdón, no me implica esfuerzo porque pues vivimos así, como mientras más rápido mejor, pido aquí mi, ya no quiero dar marcas, pero viene la motito y me trae mi comida hasta la casa, buscamos cada vez como lo más fácil y no porque queramos ser alguien que promueve siempre el, no sé, el hacerte sufrir porque así tiene que ser, no, 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 pero simplemente el que esta cultura de lo más práctico, lo que no me requiere tanto esfuerzo, es lo que es más cómodo, ¿no? Y no siempre es lo que da más felicidad, ¿no? Lo rápido y lo fácil, pero también te doy vuelta a la tortilla, digamos, y, digamos, esto de dejarme llevar por la corriente que nos puede pasar o seguir un poco lo que hacen todos, a veces también se puede dar en cosas positivas, en la virtud, cuando uno se rodea de personas virtuosas o, no sé, en los grupos de la parroquia pasa, ¿no? Es más fácil perseverar en la oración, si me junto con amigos a rezar el rosario, es como que también uno puede usar esa tendencia humana que es a querer hacer un poco todo lo mismo o a seguir la masa para lugares donde vos querés ir, para lugares más, que tengan más sentido para vos. Por eso queremos hablar hoy un poco de este concepto que es tan relevante cuando hablamos de libertad, o sea, siempre que hablamos de libertad vamos a estar hablando también de una palabra que no nos gusta mucho a veces o nos da un poco de presión o ya suena como muy grande que es la responsabilidad. ¿Querés contarnos qué es la responsabilidad, Carla? Sí, fíjate, bueno, platicando para todos ustedes, platicando un poquito en como qué definición queríamos compartir, queremos compartir un concepto que a mí me parece muy sencillo, ni siquiera estoy segura si viene en la Real Academia, pero me parece que es un concepto que difícilmente se nos olvida y la responsabilidad es la habilidad de responder por lo que hago. Entonces, creo que yo respondo o responde a ti mismo por quien estás siendo, porque de repente es como, bueno, sí, llegué tarde, pero, ay, Loli, perdón, lo que pasa es que no son el despertador y empieza nuestra cabeza muy creativa, que ya le decía yo en algún momento a Loli, los mexicanos somos muy creativos y dice, bueno, los argentinos también. Entonces, en general, como que buscamos el responsabilizar a alguien más, ¿no? No sé si tienes algún ejemplo, Loli o. Claro, que creo que es lo que pasa, por eso digo que nos da como miedo a veces esta palabra nos suena grande, porque la vida adulta pasa un poco por ahí. Vos fíjate que un niño no se suele hacer cargo, no suele responder, me gusta más responder que hacerse cargo, no suele responder a sus errores de la misma manera que un adulto, no sé, lo más común es que si un niño rompe la hamaca del vecino con el que estaba jugando y el niño no va a ser el que pague ese arreglo o el totalmente responsable de ese error, esa equivocación. En general es el padre el que paga eso, a lo sumo, bueno, los de crianza recomiendan, ¿no?, que alguna reparación haga para que aprenda el chico, pero el que se hace cargo es el adulto. Por ejemplo, los chicos que juegan fútbol y de repente el balonazo que ya le quebró a la vecina el vidrio y todos salen corriendo, ¿no? Es como, golpeas el carro y te vas, ¿no? Querer huir de la responsabilidad porque, bueno, es la parte más difícil de la libertad, ¿no? La parte de poder elegir, qué quiero hacer, ir hacia donde quiero, nos gusta. Aparte de responder a esas decisiones que a veces pueden ser llevarnos a lugares equivocados o lastimar a otros o a mí, bueno, eso es más difícil. Exacto, y llegamos también al tema de esto que decías, que la vida adulta pues realmente es eso, o sea, una de las grandes características de un adulto pues es que se sabe hacer cargo de quién es, o sea, que se sabe responder por qué es lo que está haciendo, qué es lo que está dejando de hacer incluso y llega una palabra también importante que es reparar, o sea, está bien, todos nos podemos equivocar, todos podemos cometer pues algún daño a otra persona, a veces incluso sin quererlo, pero reparar también es algo que nos hace libres porque ya pasa por la conciencia, o sea, ya elijo, me doy cuenta de que a lo mejor la regué, decimos acá en México me equivoqué, pero elijo reparar ese daño que pude llegar a causar. Antes por ahí se hablaba de una edad específica en la que se maduraba, por ahí a partir de los 20 y pico hasta los 30 y pico se da la madurez y hoy vemos que no es algo que tenga tanto que ver con la edad cronológica sino que es cuando uno adquiere esa habilidad de comprometerse con algo, con alguien, se hace un proyecto, una persona, un ideal, un sueño, incluso poder como, no sé, cuidar una planta, yo me río que no sé cuidar plantas porque me olvido de regarlas y terminan muriendo, así que se ve que todavía tengo varias cosas que madurar, pero digo, esta capacidad de cuidar de otro o dar respuesta por mis acciones eso es lo que marca la madurez y es algo que se puede trabajar. Hoy en día hace tiempo ya se habla de este síndrome de Peter Pan no sé si lo escuchaste alguna vez que es este evitar llegar a la vida adulta, claro, vieron que Peter Pan siempre era niño y nunca crecía y a veces soñamos con eso, o jugamos a bueno, yo sigo siendo medio niño y evitamos y escapamos esa responsabilidad y buscamos como decíamos recién que otro sea responsable por mis acciones y es algo que se ve mucho porque hay como un miedo a responder por mis acciones, hacerme responsable. Claro, y es que lo vemos así como algo demasiado pesado, es como una carga en lugar de, es como, no sé, se me ocurre otra palabra, no se me ocurre otra palabra, perdón, pero como ponderar, o sea, ver en una balanza y ver, sé que me tengo que responsabilizar por esto, pero no es que en sí mismo sea algo malo, o sea, como que tenemos una connotación muy pesada de lo que es responder por lo que hago, tal vez por la misma educación, por la misma cultura, si alguien cuando era pequeño decía la verdad y le ponían un regañadón de aquellos, pues decía, pues mejor no digo la verdad, es como que nos enseñan a no responder por lo que hacemos, o si en el trabajo yo acepto que yo fui quien me equivoqué, pues me va mal en lugar de que me digan gracias por esa honestidad, o sea, es algo que como que lo asociamos de repente al castigo, pero esto que dices es bien importante porque la madurez efectivamente no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con las acciones que nosotros tomamos y se me venía a la mente ahorita el decir una persona virtuosa que ya lo hablábamos es esa persona que repite hábitos buenos lo elige todo el tiempo porque es consciente de que le hace un bien, o sea, es como que es más consciente y ella elige, por ejemplo, un adulto de entre los 20 y 30 elige comprometerse porque sabe que le hace bien, ¿no? Elige cuidar del hijo, elige cuidar del trabajo, aunque de repente el jefe no le caiga tan bien, elige cuidar de la pareja, pero una persona que se habitúa al error o que se habitúa al vicio difícilmente puede dejar de serlo que ya era una idea que decíamos, pero por ejemplo una persona casta pues vive la castidad porque es muy consciente de que tiene que ser casta, pero en cualquier momento puede dejar de hacerlo, o sea, en cualquier momento elige y dice hoy dejo de ser casta, pero una persona que está habituada a la pornografía, que está habituada a la masturbación, no es tan sencillo que de repente diga pues hoy ya no lo voy a hacer, ¿no? Esto que decías es más difícil mantenernos en la madurez, es más difícil mantenernos en la responsabilidad, ¿lo ves? Por eso llega un punto del vicio en el que ya no somos igual de libres, esto que decíamos los vicios o los hábitos malos que repetimos en el fondo nos van esclavizando y ya uno no es igual de libre que la primera vez que decidió ver pornografía o mirar el celular repetidamente, ¿no? Entonces es más difícil el tema de la responsabilidad porque uno va estando cada vez más lejos de ese lugar de decisión de decir bueno, esto lo elijo o no lo elijo, sino que simplemente estamos como atados a eso que nos generó adicción y hablo del celular porque de verdad creo que nos pasa un poco a todos que pasamos mucho tiempo frente a las pantallas y sin ningún propósito y sin darnos cuenta que pasa el tiempo escucho un montón de gente que le pasa y genera esta dependencia y esta incapacidad de decir dejo de usar el celular hay gente tengo una amiga que de repente pone en modo avión y dice es la única manera de dejar el celular pone en modo avión por dos días y se desintoxica pero fíjate hasta qué punto tiene que llegar para poder desprenderse del celular porque si lo tiene en modo normal va a estar mirándolo es esa sensación de que no soy libre de decidir cómo relacionarme con el celular claro y es algo que pasa porque eso no somos conscientes por eso la virtud siempre pasa por la conciencia y el defecto no siempre porque es un hábito que ya es como tan tuyo que es difícil salir de ahí entonces si es un ejemplo triste porque además nos deja muy vacíos o sea el pasar tanto tiempo en pantallas pues nos deja vacíos es en realidad como estarle dedicando mucho tiempo a la vida de los demás y olvidándome de la propia vida de qué voy a hacer de qué es lo que estoy haciendo ya en este momento presente qué es lo que tenemos yo tengo por ahí una frase que de repente me gusta decir que es ayúdale a la voluntad o sea si yo fui al nutriólogo quiero empezar a comer bien pues saco todos los panes chocolates y galletas que pueda haber en mi casa o sea no soy tan fuerte pues le ayudo un poquito a la voluntad ¿sabes qué decía mi abuelo? decía yo pago pago para tener voluntad pagaba en el gimnasio y esa era la manera de asegurarse de ir a veces ni eso pero mi abuelo decía si yo pago voluntad o el año que se pagan el año y ya pesa un poquito el no ir porque pues dices ya gasté en esto claro te pone presión pero por eso hoy queremos proponerte un concepto de la responsabilidad una visión de la responsabilidad más positiva no con esta connotación negativa que le solemos atribuir sino que es al revés o sea puedo responder por lo que hago puedo ir hacia donde quiero mi vida no está a merced de lo que vaya pasando solito sino que yo puedo ser más intencional y puedo caminar hacia un norte puedo dirigirme hacia la persona que yo quiero ser en la virtud que sea o en el proyecto laboral o el proyecto de familia o de sacerdocio de lo que fuera ¿no? uno puede tomar decisiones que lo acerquen a ser esa persona que quiere Sí, fíjate Juan Pablo II hablaba de este concepto que tú lo has explicado muy bien que es autodeterminación yo elijo hacia donde voy llevando mi vida ¿no? yo elijo a través de mis acciones hacia dónde o hacia qué rumbo voy dirigiendo la persona que soy o que estoy siendo entonces eso creo que está muy lindo porque al final nos damos cuenta que estamos siendo constantemente las personas no estamos acabadas somos seres que nos hacemos constantemente a través de lo que hacemos ¿sí? de lo que somos pero nuestras acciones nos van llevando es como ese caminito que vamos trazándonos día a día ¿no? Totalmente por eso un poco te invitamos a que te preguntes ¿no? ¿qué tan consciente sos de lo que haces? a veces ayuda a ver la agenda ver qué hiciste en el día bueno ¿qué hago de mi día? ¿y qué tanto me responsabilizo por eso que hago? ¿hacia dónde me lleva esto que estoy decidiendo hacer? si es hacia el lugar que quiero o si me llevo hacia un lugar diferente si soy consciente de que mis decisiones van marcando un camino sea consciente de ello o no que cuando yo elijo me dirijo hacia una dirección hacia un lugar y por eso queremos como siempre proponerte un pasaje bíblico que no se quede como aislado ¿no? nuestra libertad la libertad que te proponemos está fundamentada en la palabra de Dios en también estos elementos que nos da la psicología entonces bueno el pasaje que te queremos proponer es de Juan capítulo 8 versículo del 31 al 32 decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él si se mantienen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres la libertad realmente es o esa verdad la verdad que tú te vas atreviendo a enfrentar que a veces es la que más nos da miedo la propia verdad sí claro o sea ¿quién estoy siendo? y no mentirnos porque cuando decimos bueno ¿quién eres? y nos definimos a veces definimos el ideal de lo que yo quisiera ser pero no ¿quién estoy siendo? ¿qué comes? bueno puedo decir verduras vegetales y pongo este ejemplo porque es como el más sencillo pero es difícil a veces enfrentarnos con nuestra realidad y decir en verdad no estoy haciendo o no estoy convirtiéndome en la persona que yo quiero ser entonces la primera verdad antes de encontrarnos con la verdad con mayúscula que es Dios pues primero tendría que ser la de nosotros contarnos realmente las cosas como son y no como nos gustaría para ser más libres ¿qué piensas Loli? y pienso esto que Jesús es el que más nos conoce es el que más te conoce y conoce hasta las cosas que vos todavía no entendés de vos mismo entonces está bueno también darle lugar a Él a que Él nos muestre esa verdad nuestra de quién somos de quién podemos llegar a ser y creo que nos da mucha libertad cuando nos podemos poner bajo la mirada de Jesús y no tanto bajo nuestro juicio por ahí que a veces puede ser duro como le pasaba la chica del ejemplo al principio no soy una tonta sí y ya decíamos al inicio que conocemos a la persona por lo que hace por sus hobbies por sus acciones por los hábitos que tiene pero en realidad queremos a la persona por lo que es y es eso lo que ve Dios ve el corazón y ve realmente la intención entonces creo que aquí había un santo me platicabas Nololinos quieres contar que iba justamente este tema de cómo conocés a una persona claro queremos dar un paso más en este cierre de episodio y de temporada que es no sólo qué hacemos habla de nosotros sino sobre todo qué amamos qué amás vos qué amás el santo para no ser el suspenso era San Agustín el que hablaba de esto que nos proponía mirar eso para conocer a alguien fíjate qué ama esa persona y ahí es donde te vas a dar cuenta realmente dónde está su corazón dónde está su tesoro como dice la palabra por eso está buenísimo hacernos esta pregunta qué amás y te la dejamos para que la pienses quizás no es tan fácil de contestar así pero uno quieras o no siempre estás amando algo siempre alguien está ocupando ese lugar de ser amado alguien o algo entonces está bueno escucharnos mirarnos y darnos cuenta dónde está nuestro amor sí y creo que San Agustín no se equivocaba para nada porque efectivamente donde nosotros estemos poniendo el corazón lo que nosotros lleguemos a amar pues va a ser donde van a estar nuestras acciones a lo que le vamos a estar dedicando quizá más tiempo también entonces bueno queremos proponerte nuestra última tarea de esta primer temporada esa actividad en esa libretita que esperemos que ya hayas llenado que ya esté por ahí muy nutrida de todas tus reflexiones y te invitamos a que te respondas unas preguntas ¿no? si puedes anotarlas igual las vamos a compartir también en nuestro Instagram son tres preguntas la primera ¿qué persona quiero ser? muy densa ¿no? la pregunta muy profunda la segunda la segunda ¿qué estoy postergando o qué estoy priorizando? en ese sentido ¿qué hay en mi agenda? esa es la segunda y la tercera ¿qué acciones me acercan a la persona que quiero ser? entonces la primera ¿qué persona quiero ser? la segunda ¿qué estoy postergando o qué estoy priorizando? y la tercera ¿qué acciones me acercan a la persona que quiero ser? creo que se las pusimos muy sencillitas ¿no Loli? muy tranquilo en dos minutos la respondes ¿no? esto ha sido todo por hoy muchas gracias por escucharnos una vez más oficialmente damos por terminada la primera temporada esperamos que te haya servido para conocerte más para sentir que que sabes un poquito más de quién sos cómo sos y te invitamos a que nos cuentes si querés de qué te interesaría que habláramos en la próxima temporada qué temas te interesan nos sirve mucho que nos des este feedback y de verdad gracias por acompañarnos hasta acá y queremos recordarte que la libertad es un camino y nos encantará recorrerlo junto contigo así que te mandamos un fuerte abrazo gracias por ser parte de este proyecto gracias a Loli también un placer haber compartido estas reflexiones te mandamos un abrazote un beso a todos hasta la próxima nos vemos hasta la próxima temporada chau chau laggima y y at hasta la próxima y ¡Gracias por ver el video!